¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy es... déjenos checar... Pues... 23 de abril del 2017 y pues bienvenidos a un nuevo video y bueno pues en estos momentos me dispongo a ir al InstaMeet aquí en Monterrey y pues bueno, vamos a tomar el metro para llegar hasta la macroplaza donde va a ser Bueno pues esta es la estación Alameda del metro de Monterrey Pues vamos, vamos, vamos Saben, esta es la primera vez que voy al InstaMeet y yo sé que no se va a estar viendo bien porque tengo el sol en la espalda y vamos Eso es cool, que los domingos sea gratis el metro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, como les decía, pues esta es la primera vez que voy al Instamit No sé Los años anteriores no había tenido la oportunidad Así que, pues A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal se pone Y esperemos que se ponga cool Miren, qué escaleras están más cool Un sol Que ilumina nuestras vidas ¿Cuál es? La GoPro Hero Bueno, yo me presento, pero no que nada Mi nombre es Pedro Rivera La 4, pero la más económica Mi usuario es Samay Soy uno de los administradores de la cuenta de postales de NL Si algunos lo conozcan, si no, ahí estamos Los que gusten seguirnos o darle ahí a nuestro hashtag Y dejo la palabra con Félix Que es el principal organizador Un aplauso feliz Hola, mucho gusto Mi nombre es Félix García Y soy el administrador de Captura Nuevo León Primero, pues Una Gracias por haber asistido a este segundo Instamit Y pues Primero vamos a darles nuevamente El recorrido que vamos a estar realizando Y pues ya saben Un Instamit es reunirnos Es tomar fotografías Compartir experiencias Y Pues disfrutar del momento Que se conozcan Que sepan quién está dentro de una foto Y pues Así ¡Suscríbete al canal! Oigan, esto ya comenzó Ya me dieron mi café Mi pin y mi botella de agua Y pues Va a ser un recorrido de Algunas horas Espero Os acompañen Espero les guste este video Algo diferente Pues ya Ya está comenzando el Instamit Y bueno aquí estoy con Mi amigo ¿Cómo se llama? Guillermo Por si lo quieren ir a seguir En su Instagram Toma fotos Pues Chidas Y bueno aquí estamos en el Vamos Pues bueno Seguimos Aquí son las 3.21 Y ¿Dónde estamos? En el palacio Estamos en el palacio Del rey Número No Y Pues Yo hubiera querido que el día Se quedara nubladito Como en la mañana Pero Pues volvió a salir el sol Bastante Bastante Lo único bueno es que está haciendo Viento Entonces no se siente tanto Tanto el calor Pero Me hubiera gustado Que se hubiera quedado Nublado Y Van a rifar Van a Hacer un concurso De una bola De esas de De esas bolas de Instagram Transparentes Para tomar fotos Al que tome la mejor foto Con más likes Mejor perspectiva Y reglas de fotografía Y bueno pues yo todavía No he subido nada Nada de fotos Y aquí mi amigo Pues él quiere ganar Pero Le faltan likes No, más llevo Y bueno Hasta aquí mi reporte Joaquín Y bueno Ya estamos en la etapa final Del Instamits Este es el Pabellón M Este edificio Que está atrás de mí Tiene 60 pisos Y pues aquí va a acabar El El recorrido Yo sé que no me están viendo Porque el sol está Después de mí Pero Esta es la vista que tengo Así es Un saludo a la cámara Un saludo a la cámara Si la gente me da la vista Síganme Por favor No tengo seguidores Bueno pues fue una sorpresa Totalmente grata Que Me dejaron entrar Hasta Lo más recóndito Del Edificio Bueno Ahorita estamos en el piso 16 del edificio Pabellón M Y pues Como que ya me está gustando Me siento como en casa No sé La terraza Es increíble Y pues no sé Pueden ir cooperando De peso a pesito Si Si les gustaría Que les tome más fotos Desde aquí Ustedes dicen Lo bueno es que no estoy Excelente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está relax Está relax Como para pasar el rato Porque no ¿Verdad? Amigos ¿Qué les parece Si la última foto Que publique Llegas a 100,000 likes Los invito a desayunar Aquí A esta Maravillosa terraza ¿Les parece la idea? Miren que bella vista Se ve bien padre La verdad Pues aquí hemos llegado Al final del recorrido Del InstaMeet 2017 Junto a esta hermosa torre Pabellón Pabellón M Con esta hermosa vista Miren Ya ni les platiqué Acabamos el InstaMeet Mágicamente Abrieron algo que se llama El Open House Monterrey Y nos dejaron pasar Al pabellón M Un edificio Muy emblemático Y nuevo De aquí De Monterrey Ahí les mostré Unas fotos En el video Por aquí Y bueno Luego Hicimos el recorrido Dos horas duró Subimos hasta el piso 20 A la azotea Estuvo muy muy padre Nos dejaron entrar A lugares donde no dejan Tomar fotos Acabamos Me fui al centro A Interplaza A comer Porque pues ya eran las 7 Y luego Ahorita me dispongo A ir a mi casa Aquí en el metro Son las 8 Son las 8 Voy a mi casa Me doy un baño Y más tarde Me van a acompañar A ir a ver La película de Fast and Furious 8 Que aún no la vemos Así que Vámonos Ya Espero les guste amigos Y gracias por acompañarme En este video